en el vídeo de hoy vamos a hablar de cableado estructurado de red el cableado estructurado de red en el caso que vamos a poner de ejemplo vamos a hacer un cableado estructural de una lan una lan es una local area network o en castellano una red de área local para nuestro ejemplo voy a coger una red de ordenadores de un instituto que pueden ser varios ordenadores esos ordenadores todos tienen un cable que les va a proveer internet a cada uno de ellos y todo ello va a un switch de forma habitual que es el que les va a dar internet a cada uno de ellos a través de un cable general que entra en el mismo switch el switch como tal va a distribuir los diferentes paquetes de cada uno de los ordenadores y los va a encaminar a cada uno de los ordenadores que lo están solicitando con lo cual estamos hablando de un dispositivo de hardware de la capa 2 una vez que tengamos el switch montado para crear la configuración aguas abajo desde el switch creo un patch panel vale para poder conectar cada y localizar cada una de las rosetas de los distintos ordenadores y de ese patch panel voy a pasar cable utp a cada una de las tarjetas de red de cada uno de los ordenadores para poder realizar la conexión lo voy a hacer con un cable con vamos a decir con el cable utp que ya comentado y lo le pongo un conector rj45 para poder enchufarlo a la tarjeta de red esa es la visión global ahora lo que vamos a hacer es ver parte a parte cada uno de los componentes vamos a empezar con el cableado vamos a ver el cableado y que es un cable multifilamento tiene ocho hilos luego vamos a ver como la segunda parte como conectarle con un conector rj45 que es el conector ya os he dicho que va a la tarjeta de red posteriormente veremos cómo hacer en el patch panel la conexión trasera para poder hacer esa roseta y luego veremos una visión global de todo un rack el rack es el armario donde se guardan todas las conexiones del hardware de red vamos a empezar con el cable bien vamos a empezar describiendo cada uno de los componentes y de las partes que tiene la instalación de un cableado estructurado todos los cables están etiquetados en su lateral este es un cable utp y marca que es de categoría 6 en principio todos estos cables dependiendo un poco de la configuración tienen ocho hilos que se descomponen en cuatro pares de colores tenemos cuatro pares de dos hilos que hacen 8 más un núcleo de plástico y todo ello se conecta a un conector rj45 que es el que tenemos en la figura que tiene aquí una pestaña superior tenemos que hacer la fase de climpado para ponerle dicho cabezal una vez que hemos visto el cable ahora le tenemos que conectar el rj45 vamos con ello para poder poner dicho cabezal necesitamos una herramienta que es esta que es la climpadora tiene dos filos uno que corta y otro que pela y luego además una parte para limpar vamos a ver la parte que corta es esta vale directamente corta corta todos los cables y luego la peladora lo que nos va a hacer es quitar el recubrimiento exterior de plástico de dicho cable dejando los 8 hilos libres y es lo que acabamos de hacer vemos aquí los cuatro pares de dos colores y le quitamos el núcleo de plástico con la climpadora ahora procedemos a organizar los 8 cables estos hilos hay que ordenarlos de forma habitual con la 568 b que es blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco marrón y marrón con ello ahora los peinamos para que estén todos juntos y poder ponerlos dentro del conector y les cortamos los extremos cogemos el conector rj45 y no hay que hay que ponerlo que se vean las chapitas en un fallo común es ponerlo al revés verlo ver los colores a través de las pestañas entonces metemos los cables apretamos bien el conector y me interesa apretarlo bien para que el recubrimiento de plástico exterior llegue al tope vale al tope que ahora cuando lo climpemos va a bajar que va a bajar tanto con la climpadora a bajar tanto el tope como las pestañas amarillas al apretarlo vemos ahí las pestañas que se clavan y el tope de plástico en principio también ha bajado vamos a verlo del lateral para que lo veáis mirar justo ahí el tope de plástico ahora me está cogiendo el aislante blanco con lo cual es mejor acabado de terminal a tracción también vemos las pestañas que se han clavado en cada uno de los hilos tenemos el cable conectado con la norma 568 b con el código de colores que hemos indicado anteriormente y ahora vamos a pasar a comprobarlo con la comprobadora esta máquina lo único que hace es lanzar una tensión entre cada uno de los hilos y comprueba que la conexión es efectiva y aquí vemos las ocho lucecitas que se van encendiendo con lo cual este cable está correcto una vez que tengo ya un cable creado según el t 568 b es importante que todos cumplan el mismo criterio porque si no tendré cables cruzados y no conectarán lo que tengo que hacer es realizar la conexión para todo para tener todas las rosetas en el panel de parcheo esto se realiza porque es más fácil para mantenimiento y más fácil para poder dar un servicio u otro a cada una de las entidades de la red recordar que estamos hablando en una configuración de estrella donde el switch es el centro y saca redes vamos a decir saca cada una de las entidades alrededor de él con lo cual si necesito quitar la conexión o poner una conexión diferente a cada uno de los elementos el patch panel me va a ayudar a ello vamos a ver entonces cómo se conecta la parte trasera del patch panel para tener esas rosetas la siguiente fase es conectarlos al patch panel este es un patch panel y este es el latiguillo que se usa para conectarlo con el switch vamos a ver su parte trasera la parte trasera te indica cómo conectarlo vale se conectan los ocho hilos según se indica en cada una de las regletas en este caso tenemos regletas de 110 en módulos de keystone por cada regleta tenemos seis conexiones de la 7 a la 12 vamos a conectar la número 9 donde vamos a colocar el naranja donde le toca si contamos la posición donde le toca contamos la segunda posición respecto a la novena quiere decir la décima cogemos la herramienta de impacto y lo que hacemos es clavarla y esta herramienta clava el cable dentro y corta el sobrante directamente con un golpe con lo cual nos queda un hilo colocado y ahora tendríamos que colocar los ocho según se indican en el patch panel una vez que tenemos en el rack montado el patch panel el switch en rack cable y la toma de conexiones de electricidad paso a poner unos pasa hilos para poder conectar todo bien en el rack en el rack lo que tengo que hacer es con unos latiguillos un cable macho macho rj45 a ambos lados lo que hago es conecto en el switch y conecto en el patch panel y así garantiza esa conexión para que veamos cómo funciona un rack voy a describir uno de los rack que tenemos en el instituto vamos a entender lo que es el armario de rack este es un armario de rack que tenemos en el instituto por donde llegan todos los cables que tengo de todos los ordenadores y lo primero llegan a un pasa cables que es esta unidad que tenemos aquí y luego pasarían a un patch panel pero esta unidad está vacía puede ser una puede ser una unidad para ampliarlo luego tenemos otros pasa cables que el cable amarillo este se pasa así y luego tenemos un patch panel que ese es el que se utiliza si vemos tenemos una roseta y tenemos un conector rj45 que es el conector que se va a enchufar a ese patch panel para poder conectar con el switch mediante un latiguillo esto es un cable con dos conectores machos corto este es el switch con las luces que se van encendiendo resumiendo tenemos la siguiente instalación un armario de rack que en la parte inferior tiene la regleta de alimentación eléctrica para dar electricidad al rack un pasa cables o un pasa hilos luego tiene un patch panel sin rosetas que es el panel de parcheo que está hueco un otro pasa hilos luego otro patch panel y ya en la parte superior tenemos el switch que conecta toda la red con la entrada de internet cada unidad del rack tiene alrededor de 5 centímetros de alto estas seis unidades hacen 6 x 5 30 300 milímetros de altura con todo esto lo que hemos visto es todos los elementos que hacen falta para un cableado de red lan nos faltaría únicamente a las canalizaciones o las regletas que son las que por donde van a ir todos los cables y la instalación de éstas que normalmente suele ser o pegado o atornillado bien a la madera de las mesas o bien a la pared mediante tornillo y taco una vez que tengo las canales las canaletas colocadas lo que hago es pasar el cable y ya tengo todos los trabajos necesarios espero que os sirva para ver una visión global de todo lo que hemos visto sobre cableado estructurado y a partir de aquí nos podemos adentrar en los dispositivos de hardware de red así como en las diferentes capas a un nivel más avanzado que ya realizaremos en otro vídeo un placer y nos vemos